Con la dirección general del señor Rafael Cacela. Bueno, hoy estamos conversando sobre el balance necesario de la salud en el mundo de la gerencia. Por eso estuvo en el primer bloque la doctora Hildamar La Chica, que también cumple una programación aquí en TNORadio.com. Y fíjense, mira, es necesario que estemos muy pendientes de la salud del entorno laboral. Mira, esa es la clave para que las empresas puedan diferenciarse mejor. Es necesario que hagamos una reconversión de nuestras empresas bajo la lupa y el enfoque de la salud. Una de las claves para hacer esto con éxito es que el modelo de gestión de recursos humanos incluya nuevas variables. El tema de un ambiente laboral agradable es muy importante. También el hecho de transformar las compañías en centros, yo me atrevo a llamarlo así, centros de recreación. Hay ejemplos, el ejemplo de Google es el clásico. A otras personas no les gusta mucho eso. Y prefieren trabajar en empresas totalmente, vamos a llamarlo así, desenchufadas. Es decir, los trabajadores están remotos en cualquier lugar de la ciudad o del mundo. Vemos que no tienen que hacer como en Google, que hay una mini playita simulada. No, hay personas que están en la playa y están trabajando. Muy duro y hasta mejor que si estuvieran en la oficina metida. Y de una manera más económica. Entonces es necesario transformar las empresas en compañías saludables, porque eso implica que vas a aumentar la actitud innovadora que apunta a mantener y diferenciar a las empresas del resto de las clásicas. Sobre todo en cuanto a la oferta de trabajo. Yo no me quiero imaginar, aquí llegó nuestro productor, por cierto, el señor Alejandro Nieves. Yo quisiera que tú nos contara cómo sería una empresa donde todo el mundo pudiera trabajar desde el lugar donde se sintiera mejor, sin tener que acudir a una oficina, por ejemplo. La empresa ideal sería. Sí, pero ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, la gente, a algunos jefes les gusta que la persona esté ahí a las 8 de la mañana. Así no está haciendo nada, pero que esté ahí. Eso ya no se compagina con los nuevos tiempos. Salvo casos excepcionales, ¿no? Claro, pues banco, servicio. Claro, pero una persona que es, por ejemplo, diseñador gráfico, no tiene por qué estar en la oficina. Puede trabajar desde una playa tranquilamente. Entonces, la idea de transformar a las empresas en, yo lo quiero llamar así, cambio de paradigma, centro de entretenimiento, una empresa que sea un centro de entretenimiento. La gente vaya con gusto a esa empresa y que hasta le dé miedo jubilarse. Que quiera llegar temprano, porque va a tener una serie de ventajas psicológicas más que proporcionales que hacen su vida, de repente. Sobre todo hay personas que quieren salir de su casa. Hay otras que se quieren quedar, pero hay otras que quieren salir de su casa. Y de repente, si el ambiente laboral es el adecuado, la gente se va con gusto. ¿Qué dices tú? Yo creo que sí, inclusive hasta sin paga. Ah, eso es interesante. O sea, la paga es justamente la sensación, pues el trabajo se convierte como una sensación. Aquí me llega, a través de Arroba Gerencia Todo, un amigo, que no voy a decir el nombre, que me dice que me gustaría trabajar en Playboy, en la industria Playboy, pues el señor Hefner. Yo sería feliz ahí. Luminito, hay gente que, mira, yo no sé, Luminito, simplemente. Ahí en Playboy. En Playboy, o en VividXX. Exacto. Y irán con gusto. Y van con gusto. O las muchachas que de repente dicen, yo quiero trabajar con Luis Miguel, que no me pague. Entonces, mira, las claves para hacer con éxito un modelo de gestión de recursos humanos exitoso, es que hay una conciliación entre el tiempo laboral y el personal. Horario flexible para un mejor rendimiento en el trabajo. Esto comienza a ser fundamental frente al estímulo clásico de un buen salario o en sentido puramente económico. Conocer profundamente a quienes conforman el motor principal de la empresa y ofrecerles condiciones que resulten atractivas y saludables. Esto es una maravillosa. Otra cosa que también es interesante dentro de este mundo, que lo mencionó ahorita la doctora La Chica, que estuvo con nosotros aquí hace un momento, es el de el estilo de vida. Por ejemplo, ella no sufre el tema del tránsito porque su trabajo está cerca, su novio vive cerca. Ella le da un valor a esa, entonces el trabajo que quede cerca, es el valor que ella le da. Entonces, hay buenas oportunidades. Sí, la persona puede construir eso. Por eso hay muchas personas que se inscriben en la onda del emprendimiento. No tener que pedirle permiso a nadie. Ser independientes. Sí, ser el dueño de tu propio tiempo. Pero eso exige responsabilidad. ¿Cuáles crees tú que serían las ventajas, por ejemplo, de ser emprendedor versus ser, por ejemplo, un empleado? ¿Qué ventaja y desventaja ven cada uno? La primera es esa, eres el dueño de tu tiempo. O sea, eres el dueño de tus decisiones, no tienes que, tomas las decisiones y no tienes que consultarlas con nadie. Jefe, ¿me puedo irse de vacaciones, por ejemplo? Acá, viste, de vacaciones, aunque muchas veces pasa que el emprendedor también se hace esclavo de sus propias obligaciones, ¿no? Al final... No puede irse de vacaciones porque saca la cuenta. Estas vacaciones me cuentan lo que estoy gastando, más lo que estoy dejando de ingresar, por ejemplo. Pero ese emprendedor puede incluir, puede crear equipos para que pueda irse de vacaciones. Yo no sé cuánto, por ejemplo, Bill Gates, me imagino que cuando va al baño, saca la cuenta cuántos millones de dólares está perdiendo por segundo a ir al baño. Me imagino que debe tener el baño en el mismo escritorio, pero no me imagino que... Dice, voy un momentico a comer, si tarda media hora, ahí perdió millones de dólares. No, tampoco, como dicen los orientales, o sea, parte importante del trabajo es el descanso. ¿Eso dicen los orientales de los de aquí, de margariteños? No, del lejano oriente. Ah, ok. Se parecen, ¿no viste? Los margariteños y las personas del lejano oeste, del lejano oeste. Lejano oeste. Ay. Del lejano oriente. Del lejano oriente, se parecen en su filosofía, ¿viste? Me deciste. Mira, una cosa que particularmente yo, yo quiero particularmente inscribirme en esta onda. Estilo de vida y condición física. Mira, los estudios nos demuestran que el ejercicio reduce el estrés y aumenta la condición física, la felicidad y el bienestar. Y un lugar de trabajo más feliz es más productivo. Alrededor del 56% de los que respondieron nuestra encuesta, la encuesta de axmthinktank.com, informa que sus instituciones ofrecen membresías, por ejemplo, a gimnasios o descuentos y programas de acondicionamiento físico y bienestar. Por ejemplo, yo quisiera hacer yoga. Creo que eso podría ayudarme. En la condición física, etc. ¿Tú, por ejemplo, te puedes tocar los pies? Sí. ¿Tú puedes hacer ese ejercicio? Yo no puedo. Claro. No es que me los toco por un milisegundo, pero llego. Pero, claro, hay gente que no es solo que llegan, sino que se quedan un rato allá abajo. ¿Se quedan un rato? Sí. Yo llego y los segundos y... Oye, he visto algunas posiciones de yoga que, por cierto, les recuerdo, en arroba gerencia todos tenemos el hashtag GerenciaSalud. Ahí tenemos todos estos temas de salud. Porque la gerencia también se ocupa de esos temas. No solamente la gerencia es matemática, finanza, marketing. No, no, no. El primer recurso de todo gerencia es su entidad, su cuerpo, su mente. Entonces, el yoga, me parece a mí, que es una de las actividades más completas, me parece la... Pero, sin embargo, existe lo que se conoce como el Qiyong, que es el yoga chino, que quizás es menos exigente. El Qiyong y el Tai Chi. Exacto. Son menos exigentes, pero simplemente con hacer ejercicios básicos, hacerlo... Porque justamente lo importante del Qiyong es que a veces el yoga la gente quiere hacer ya la posición la más. Sí. En el Qiyong, o sea, te dan un ejercicio o dos ejercicios y tienes que practicarlo durante un año. Ajá. Durante un año. Y después es que empiezas a hacer los ejercicios de Tai Chi. Es así. Sí, sí. Pero a veces es muy lento, a veces es muy lento, la gente se desanima. No, pero es que de eso se trata la gente, ahorita, con la vertiginosidad, quiere todo expreso. No, o sea, el crecimiento verdadero es crecimiento. No tenemos tiempo. No, sí, no, bueno. Mira, a pesar de las buenas intenciones, la creación de un entorno que apoye el equilibrio entre la vida laboral y personal, no puede funcionar sin la participación de los directivos. Claro, ellos tienen que dar permiso. Mira, queremos aquí instalar aquí un Ignacio de yoga. Yo te voy a decir algo. Yo sí creo que hay que innovar. Yo le propongo a las empresas, sobre todo las que yo llamo todos los días para pedir cualquier cosa y todo el tiempo están reunidos. Que por lo menos si se reúnen que hagan yoga, pues no están haciendo algo productivo y no pasándose papeles entre ellos mismos y la gente molesta por el servicio. Yo creo que si uno, en el mal sentido de la palabra, y a veces mal interpretado, va a perder el tiempo, es preferible que lo pierdas haciendo yoga o ejercicio. Vamos, un momento, una pausa, y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos Hoy, en la Gerencia de Salud. Salud y Gerencia. Ya hemos comentado varios casos. En el primer bloque estuvo con nosotros la doctora La Chica y conversábamos sobre el impacto psicológico que tiene, por ejemplo, el descanso y la recreación. Y en este segundo bloque, ya con Alejandro Nieves, estamos conversando sobre lo importante que es diseñar empresas innovadoras que dentro de sus actividades tienen un spa, practican yoga, pero dentro de la misma actividad laboral. Eso es una cosa de alto impacto. Y después nos fuimos a la pausa, por cierto, colocando una canción, una pieza musical de los Rolling Stones. El líder de los Rolling Stones, el señor Mick Jagger. ¿Qué edad tiene, Alejandro? Él tiene 70 años, 72 años. ¿72 años? Él nació en 1944. Bueno. Y todavía brinca. 69, 70. Canta, salta. Tiene una actividad profesional impresionante. Creativa. Creativa. ¿Cuántos de nosotros, yo que estoy cerca de los 70 años, podemos tener una actividad tan frenética como él? Creo que tiene un hijo. ¿El hijo más pequeño de Millagher qué edad tendrá? 10. ¿10 años, el más pequeño? No, creo que tiene uno más pequeño. Una novia brasilera. Debe tener 5 años. No, no, un poquito más. Bueno, 8 años. Debe tener el hijo más jovencito de Millagher. ¿Y la novia que tiene él qué edad tiene? ¿La novia que tiene ahorita? 22 años. La novia tiene 22 años. O sea, si él saliera con las novias originales que tuvo, cuando comenzó a cantar, yo creo que hay varias que no están ya en el planeta Tierra. Ya hay varias que no están en el planeta Tierra. Y él sigue vivo. Y usa la misma talla de pantalón. Entonces, yo creo que él ha gerenciado bien su vida. Y su salud, por supuesto. Y aparentemente, dicen, yo no sé si eso es verdad, que cometió muchos excesos en cuanto a su salud, pero yo lo veo perfecto. Y veo que hay personas que, con la misma edad, ya no están en el planeta Tierra y tenían actividades físicas saludables. Ahora, él también fue un atleta. Háblanos un poco de eso, cómo fue la infancia y juventud del señor Millagher en cuanto a la salud. El papá de Millagher justamente era un profesor de educación física. Inclusive, el papá de Millagher introdujo, o sea, fue uno de los que introdujo el basquetbol en Inglaterra. Y Millagher fue educado con una disciplina gimnástica. De hecho, muchas veces cuando él iba a salir, papá, bueno, yo te dejo salir, pero primero lo ponía a hacer unas lagartijas, una... Sí, sí. Entonces, por eso es que tiene una condición, no es que es una condición natural, sino que detrás de todo éxito siempre hay un elemento que no puede faltar, que es la preparación. Así es. Estar preparado. Y no hacer el papel de tonto, porque mira, mucha gente que estaba alrededor de todo este ambiente de los años 60 y todo eso, ahí se hizo el papel de tonto. Y personas como Millagher nunca hicieron el papel de tonto. O sea, ellos tomaban cierta distancia en algunas cosas, ¿no? Y preservaron su... De hecho, se ve en algunas películas, se ve que hay un despelote y ellos están como al borde de ese despelote. No están en el despelote. Sí, sí, sí. No hacen el papel de tonto. Al margen, como observadores. Sí. Es interesante, a mí me parece ser un caso interesante porque es importante, amigos de Gerencia para Todos, saber gerenciarse en circunstancias críticas y difíciles. Como el caso de Millagher. Otro caso que es parecido, bueno, no tan parecido, es Andy Warhol. ¿Ah, sí? Claro, porque Andy Warhol justamente tenía lo que se conocía como The Factory. Entonces, claro, ahí pululaba mucha gente un poquito... Extrema. Exacto, y él, claro, lo fotografiaba, le hacía películas. Y quizás, bueno, hay gente que dice que lo medio utilizaba, ¿no? Al final, y él se mantenía... Por eso no hay que hacer el papel de tonto. Gerencia tu vida. Acuérdate. Aprende de Mick Jagger, que es un anciano de setenta y pico de años y tiene... Es importante. Tiene todo salud, dinero, gerenció su vida. Tiene referentes excelentes que seguir como el del señor Mick Jagger. Sí. Sí, porque a veces la gente habla mal de Mick Jagger y aquí vamos a hablar bien de él. Ya regresamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. El talento musical venezolano... Ya venimos, ya venimos.